Bueno, antes de presentar el ordenador quiero decir una pequeña cosa y es que no sé si os acordáis en el gameplay de Star Wars Jedi Fallen Order Mango Hull pues no estaba utilicé el contador de FPS del cliente de Steam debido a que bueno, no funcionaba y la cuestión es que con Free Desktop 2208 que trajo MESA 2.2.1.7 después de 6 meses de retraso me ha llegado MESA 22 en formato Flatpak pues bueno, parece que dicha versión de Free Desktop ha introducido muchísimos cambios ha roto muchas cosas y Mango Hull no se ha actualizado no se ha actualizado así que bueno, abrí el nombre software lo buscáis, lo instaláis o en su defecto podéis recurrir a un comando que os voy a dejar en la descripción y es que vamos, yo se lo reporté a a Mango Hub en el repositorio de GitHub oficial, ¿no? me remitieron a que fuera al repositorio de GitHub de la compilación Flatpak, hice lo mismo y bueno, en el GitHub de la compilación Flatpak de Mango Hub me remitieron a un bug, o sea, marcaron mi bug como duplicado y me remitieron al bug original y ahí indicaron con un comando que había que actualizarlo pero vaya, yo digo a ver si lo puedo resolver de forma gráfica abrí el nombre software y bueno, volví a instalarlo y parece que por fin funciona y bueno, no me interesa, 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 no me inter